Hola a todos amigos, pues tengo el gusto de presentarles las nuevas bicicletas que trajimos ya con nuestras especificaciones frenos de disco hidráulico, suspensión bloqueable y estas ya vienen preparadas para el kit porque traen esta parte más plana entonces ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a instalar el kit de 1000 watts a esta bicicleta para que vean como le queda, como se ve y estas ya las vamos a tener a la venta ya con el kit instalado lo mismo que estuvimos haciendo con las gravel pero estas ya están mejor porque estas ya las estamos trayendo nosotros con nuestras especificaciones que es por ejemplo el freno de disco hidráulico que eso se me hace una mejora bastante, bastante importante sobre todo por las velocidades que ya maneja la bicicleta eléctrica entonces pues vamos a ello bueno amigos, pues vamos a proceder a lo primero ya volteamos aquí la bici, vamos a proceder a lo primero que es quitar el pedal para poner este, estar encima del pedal asistido entonces vamos a hacerle aquí primero entonces vamos a quitarle esta ahí está, ya le sacamos este y le vamos a hacer este ahí está, ya salió y ahora procedamos a sacar el pedal bueno la biela ahí van llegue hasta ahí y ahora sí vamos a sacar la biela que luego de fábrica vienen bien apretadas porque igual las aprietan con con llave de impacto ahí está y ahora sí vamos a ponerle el sensor del pedal asistido que es por donde siempre empezamos sirve que esto, este videito sirve para que vean como es la instalación está bastante fácil y la verdad que esta bici ya viene preparada y hecha para hacer fácil la instalación del kit ahí estuvo muy muy fácil como vieron ya quedó ahora sí vamos a proceder a poner otra vez el pedal ahí estamos esto es importante que con suavidad meterlo para que no vaya atrás roscado ahí entro con suavidad ya nada más le vamos a dar un llegue con la la de impacto ahí va ahí está ya quedó hiper macizo esto ya es todo de la parte de el este el pedal asistido ahora vamos a continuar sacando la rueda vamos a ver esta trae dado 15 primero acá es que es que lo que les digo vienen luego muy vienen luego bien apretadas de fábrica ahora sí vamos a sacar la rueda ahí estamos ahí va ahí salió y aquí tenemos que tener cuidado de no llegar a apretar el hidráulico porque si se nos aprieta luego es difícil abrirlo entonces ahora lo que va a proceder es sacar los tornillos de acá para ponernos en el motor ahora sí vamos a proceder a sacar cada uno de los cada uno de los tornillos de aquí con cuidado ahí y aquí vamos a tener afuera el disco la verdad es que este disco está bastante chido me gustó esto lo vamos a poner al motor ahorita vamos a proceder a sacar también la llanta y para ponérsela ahora sí lo que vamos a hacer es sacar acá el pivote y vamos a sacarle el aire ahí está ya quedó ahora sí vamos a proceder a sacar la llanta va saliendo la llantita ya ahí salió vámonos ya estamos del otro lado ahora sí ya este lo voy a ah este le vamos a sacar esta esta cinta que es la que nos ayuda a que no se ponche la llanta la famosa corbata aquí ya tenemos el motor entonces lo primero que vamos a proceder es con quitar estos tornillitos que son del freno estos vienen flojitos ahí está ahí está ya salieron y vamos a quitar esta que es como una protección que es para cuando no le ponemos disco que no le entre agua aquí a las roscas al motor no le entra porque no atraviesan pero a las roscas sí les puede entrar el agua entonces es bueno ponerle este ponerle el disco ponerle el disco y este sí lo vamos a apretar a mano le voy a poner los tornillos plateaditos porque me gusta más como se ven con el disco plateado ahí están aquí le vamos poniendo ese si se fijan no lo apreté nada más lo dejé al llegue para que miren como tuve que ajustar ahí el disco ahí estamos también hombre van a quedar esta bici va a quedar chulísima chula de bonita así le voy dando al lado contrario ahí estamos me cayó el tornillito ahí te lo recojo a ver dónde quedó aquí está aquí está y ahí nada más los dejé al llegue ahora vamos a proceder a apretar ahí le vamos el apretón otro apretón otro apretón otro apretón otro apretón otro apretón y eso es a lo que llegamos con la mano ahorita la vamos a dar con una matrán para que otro llegue ahí estamos ahí estamos sin pasarnos porque se pueden dañar los tornillitos ahí estamos ahí estamos ahí estamos y ahí estamos no tienen que ir a muerte pero sí un poquito con la matraquita con una mano y listo ahora sí ya tenemos ahí puesto el disco ahora lo que tenemos es que aflojar el cáliper para que a la hora de hacer el maridaje a la hora que entre ahorita el motor no tener problema pero primero vamos a poner la llanta ahora sí lo que va a proceder es ponerle su corbatita vamos a buscar donde está el agujerito ahí no se ve aquí está el maldito aquí está el agujerito ahora vamos a subir un poquito la cámara que se vea todo el show ahí está lo ponemos aquí en el agujerito aquí nos basamos para pasarlo por toda la rueda esta vino bastante suavecita la corbata me gustó pero hay unas que vienen bien duras y bien difícil de poner ahí está nada más nos fijamos que esté en el mero centro va a haber unas partes donde se va a ir chueca entonces tenemos que ir viendo miren un poco aquí se va a ir un poco chueca ahí va a la derecha esto también tratar de que quede en el mero centro ahí está y para que no vaya a haber problema con la cámara ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vamos entrando y ya nos quedó perfecto a este momento lo vamos a poner un poquito ahí está ahí quedó salto ahora vamos a poner cámara ya bueno pues ahora sí vamos a poner la llanta nos vamos a fijar en la rotación y vamos a poner primero la parte del pivote esta llanta yo pienso que no va a estar difícil de poner unas bien duras como la V-Rover sobre todo cuando es nueva híjole da batalla pero es muy buena llanta es llanta de batalla ya se nos puede darle por acá y ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí está perfecto perfecto y ya se está poniendo rejega en esta parte pero yo creo con las puras manos ahí está ya quedó perfecto ahora sí vamos a inflarla la rotación está correcta sí y vamos a poner acá el pivote porque ya me quedó muy corta la bomba porque se ha ido pudriendo la manguera y necesito comprar manguera pero no he podido ir ya quedó bien corta aquí ahí vamos a inflar vamos a 20 libras ya cuando está armada la bici ya vamos a inflar a las 40 que lleva 20 libras hasta me pasé un poquito pero bueno no hay problema no la pongo muy inflada para poder maniobrar ya eso lo hago después cuando ya está totalmente inflada cuando ya está totalmente armada la bici ya infló la llanta y ahora lo que va a proceder es que vamos a tener que aflojar tantito el cáliper para que esto entre bien bueno ahí lo que vamos a hacer es aflojar tantito el cáliper sin quitarlo nada más aflojarlo este este es el único detalle de este cuadro es ese que este se ve muy bonito y todo pero este cuesta un poquito de trabajo de mover este tornillo pero vamos a ver si aquí con la matraquita bueno va a estar fácil pero me encanta como se ve o sea este es un cuadro muy basado en un modelo de Specialized y me encanta como se ve aquí el freno metido aquí muchas lo traen por acá o por acá pero siento que aquí va más protegido me gusta más el diseño el único detalle es ese que después un poquito más de trabajo moverle ahí pero esta esta está fácil realmente hay otras que vienen más difíciles sale pues vamos a poner el motor otra cosa importante que quería decirles antes de poner el motor es miren escogimos esta bici porque miren el grosor de esta parte que es donde soporta el motor está muy muy bueno para que sea bici eléctrica si mira tanto de un lado como del otro está bien está bastante está más grueso de lo normal esto este metal de aquí a acá está grueso entonces eso estuvo bastante bien para que sea eléctrica bueno pues ahora sí procedemos lleva una tuerca en cada lado perdón una rondana en cada lado y el cable acuérdense que tiene que salir hacia atrás así vamos con la parte chida de esto la parte interesante y esto le debe quedar como guante a ver vamos a ver aquí estamos el cáliper es el que cuesta un poquito de trabajo meterlo pero ya entró ahora sí vamos a las rondanas que queden por dentro las dos así es posible en unas ocasiones no es posible que queden por dentro las dos por el tipo de freno me parece que este va a ser un caso de esos sí va a quedar así ah miren que bonito entró no hay problema si esta rondana no queda por dentro no traten de forzar el cuadro abrirlo porque luego el problema es que ya el freno no queda entonces pero esto quedó de lujo y nada más se la ponen después por fuera no hay ningún problema entonces ahora sí esto ya quedó y vean entró hasta el fondo sin problema no hombre estas bicis quedan muy bien y nada más el cable tiene que ir por acá para que no vaya a rozar con el disco o algo lo pasan por acá no esta bicis está quedando fácil fácil la instalación así me gusta y ahora sí vamos a darle un llegue con la de impacto ya ahorita rosa un poquito pero ahorita le vamos a le vamos a ajustar el freno ya que la tengamos volteada ahora sí vamos a ajustar el freno y aquí el secreto de la apretada del freno es apretar el freno ahora sí que el secreto de la apretada del freno es apretar el freno entonces aquí lo apretamos con una mano y eso automáticamente lo va a centrar no sé si alcanzan a ver cómo se mueve ahí cuando le aprieto se mueve entonces le voy a apretar fuerte a ver primero vamos a dejarlos al llegue todo lo que pueda entrar con la mano ahí está ahora sí van a ver se mueve vean cómo se mueve entonces vamos a apretar aquí y apretamos un poquito de un lado y apretamos un poco del otro ahí está de un lado y del otro para que se vaya apretando parejito siento que entra muy poco aquí el allen no sé por qué siento que entra muy poquito esto va al llegue porque puede ser que es aluminio ahí está ahí quedó perfecto me encanta me encanta cómo se ve con freno hidráulico es otra cosa bueno pues ahora sí vamos a proceder con los controles porque ahora más nos van a faltar controles batería y esta bici ya quedó lista bueno pues aquí lo primero que vamos a poner es la pantalla para que ya se empiece a ver como bici eléctrica ahora sí vamos a poner este acuérdense que esto no le pasa nada pero hay que metérselo con cuidadito ahí está ya quedó ahí quedó ahí quedó ahí está aquí queda un poquito floja ahí está ahí está la pantalla ya quedó bien quedó bien sí se mueve pero hay que hacerle un poquito de fuerza entonces está bien porque a veces como te pega el sol tienes que moverla tantito para arriba o para abajo para que no te esté para que no te encandile ahora vamos a quitarle estos que son los que traen originales que estos los pueden guardar para después estos me gustaron porque se quitan fácil nada más un tornillito y no andas batallando como los otros este de las velocidades hay que moverlo hay que moverlo un poquito para acá adentro el freno no y esto también me gusta de este que viene separado lo que es el sistema de velocidades y el freno están muy chidas estas velocidades y esto no nos va a estorbar mucho de todos modos ahorita vamos a ver hasta donde lo podemos meter ahí quedó y esto quedó sin perdón uy me encanta este tipo de velocidades ahora si vamos a poner este pero acuérdense siempre que va esta esta como argolla y esta sirve para que no se nos vaya a frenar el a frenar el acelerador con la goma esta que a pesar de que la pongamos apretada y hasta allá el acelerador no se frene ahí está como les digo no es la manera más elegante de ponerlo pero si la más efectiva ahora si nos vamos a este lado creo que le pongo un poquito de ahí está le pongo un poquito de alcohol que ya lo tengo aquí en este spray la ventaja del alcohol es que se evapora entonces no nos va a quedar grasoso ni nada miren que fácil entra ahí quedó vamos a ver si entra un poquito más y ahorita lo que vamos a hacer es sacar estos un poquito para que para que queden a nivel entonces a ver vamos a ver vamos a sacar un poquito este vamos a aprovechar porque creo que venimos un poquito mal ahí está ahí está nada más que quede macizo ahí está ahora sí este las velocidades de adelante vamos a acercarlo un poquillo ahí estamos ahí estamos hasta otra hay una advertencia aquí para que no frenes muy fuerte con el de adelante porque como son hidráulicos si estás acostumbrado a mecánicos y le aplicas la misma fuerza al de adelante vas a salir volando literal hay que tener cuidado con estos frenos irlos midiendo porque si son así como son una chulada también te puede te pueden sacar volando la verdad bueno pues ya tenemos los controles instalados el panel ya nada más vamos a poner este que es el el control el control de las velocidades y del encendido ahí va ahí queda de lujo ahí está ahí está perfecto ah que chula bueno lo de las velocidades ya lo vamos a usar después pero ya ahí vamos ya nada más lo que sigue es la pila vamos a ponerla en su lugar en este caso le voy a poner la beluga porque ya midiendo la beluga le podemos meter cualquiera de las otras dos y esto es lo interesante de estas bicis que podemos usar las tres baterías no importa cuál sea las tres son compatibles entonces vamos a seguir viendo bueno pues ahora sí ya aquí tenemos creo que se alcanza a ver con el lápiz ya tenemos marcados donde van a ir los los huecos para los remaches adicionales que vamos a poner entonces vamos a marcarlos aquí está medio complicado porque está muy cerca de él ahí quedó un poco fuera de línea pero ahorita también por eso le dejé esas líneas porque luego con el puro punto pierde uno el centro entonces no sé si se alcanza a ver la línea y ya la vamos a ir ajustando por el traslado y lo más difícil como siempre pues es el de acá el de arriba ahorita vamos a tratar de centrarlo y ya nos pasamos a ver ahí queda en el centro ahí está ahora sí vamos a darle para más grande y a través de los remaches ahora sí vamos con la broca grande vamos a ver que están bien centrados estamos un poco desentrados hacia acá entonces le vamos a hacer el hoyo desde acá está grueso el aluminio de esta de esta bici este está un poco desentrado igual hacia acá le seguimos ahí ya no le faltaba casi nada quedamos muy al centro y eso nos sirvió las rayas para verlo ahora sí vamos a ponerle los ramachitos a ver si va el primero va para adentro hasta acá quedan como de fábrica estos también se pueden poner sin remachadora ahí les voy a compartir un tutorial no necesitan comprar la remachadora para poner este tipo de remaches que bien queda ya con cuatro tornillos pues queda muy bien la la batería segundo va para adentro a ver creo que no se ve nada ahí ahí se ve mejor segundo va para adentro ahí está listo ahora sí vamos a poner la base ahí estamos ahí estamos este cable luego estorba mucho ahí va ahí vamos ahí vamos ah ya con cuatro tornillos queda bien macizo ahora sí vamos a apretar primero este luego este luego este y el último el de arriba bueno pues ya con esto ya queda super macizo esto ahora sí vamos a poner la beluga que en esta bici queda re bien ahí está mira que chulada queda esta beluga ya con la beluga puesta pues significa que podemos poner cualquiera de las otras más pequeñas pero miren que bonita se ve la bici ya con la beluga y el motor puesto miren nada más que chulada bueno pues vamos a seguir ya nada más falta peinar los cables porque este tiene controlador interno y queda la bici lista vamos a empezar por la luz trasera ya tenemos todo ya nada más es conectar bueno voy a poner la luz trasera voy a conectar voy a hacer una prueba y ya para peinar todos los cables me gusta ponerla así con cinchitos que pareciera que no es lo mejor pero si lo es porque los cinchos te aguantan todo el bamboleo y el traqueteo del camino en cambio si lo atornillas o algo luego se aflojan los tornillos voy a quitar la pila ah bueno primero vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba ya de que todo funcione ya le pusimos la luz no se la habíamos puesto pero ya se la pusimos la luz delantera mira ya quedó puesta ya tenemos todo aquí luz delantera luz trasera a ver vamos a conectar pantalla así nomás para para probar la luz delantera acelerador luz delantera luz delantera luz trasera luz trasera luz trasera cable principal pedaleo asistido como ven todos los conectores son sencillos de conectar ahora está está apagada ya saben que siempre conectamos apagado para que hagamos de chispazo y ahora si encendemos vemos que estamos encendidos y prendemos la bicicleta ya prendió ya prendió mira ya prendió ya prendió vamos a prender las luces luz delantera prendida ahí se ve luz trasera prendida también aquí se ve y vamos a hacer una pequeña prueba de funcionamiento hay que checar que los cables no estén ahí está detenerativo que chulada de esta bici que chulada una gozada esta bicicleta me gustó me gustó mucho como quedó bueno pues vamos a peinar los cables y eso va a ser todo amigos bueno amigos pues así fue como quedó la bicicletita ya con su luz miren tiene una luz bastante potente luz delantera su luz trasera también y la verdad que se ve excelentemente bien esta bicicletita espero les haya gustado el video y la promoción que estamos lanzando con este video es que el precio de esta bicicleta va a ser el precio del kit más 3200 pesos que es el costo el costo de la bicicleta prácticamente le vamos a estar regalando la bicicleta así que ya saben la pueden encontrar en la página si no encuentran la configuración que ustedes quieran se pueden poner en contacto conmigo y ya saben que viene con los 3 modelos de batería los 3 modelos de kit se la podemos armar como ustedes la prefieran entonces muchas gracias ya saben suscríbanse denle a la campanita y nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.